Estamos en todas estas últimas semanas haciendo anuncios para obras y no es una casualidad, no es que salieron estas licitaciones primero en este lugar. Nosotros tenemos una definición de cómo trabajar en la provincia de Santa Fe y es tratar de integrar esta provincia, de equilibrarla poblacionalmente e integrarla territorialmente. Y ese es el desafío mayor, tiene que ser acompañado con una fuerte descentralización. El que no encuentra expectativas sale a buscarlas en lugares alejados, con otra idiosincrasia y cree que allí va a encontrar todas las soluciones. Lejos de eso, lo que vemos en las grandes ciudades de nuestra provincia son enormes necesidades de trabajo para mejorar el hábitat, las condiciones de vida de miles y miles de santafesinos y santafesinas. La decisión es atacar las causas y es acompañar con inversiones el desarrollo de nuestro norte provincial. Estuvimos hace pocos días en la localidad de Crespo poniendo en marcha la licitación de la ruta 39. Es una ruta que vamos a terminar en su trayecto transversal. Son de las cosas que no debieron haberse interrumpido nunca y tendríamos otro norte y tendríamos otras perspectivas en nuestros departamentos. A eso se le suma un programa que busca darle recursos en el acompañamiento a programas propios de cada comuna, propios de las instituciones de cada localidad. el programa Incluir, y tiene como connotación la posibilidad de desarrollar allí, aunque vivan pocos habitantes, argumento utilizado permanentemente por quienes definen obras o por quienes asignan presupuestos. ¿Cómo vamos a hacer una obra de tanta plata en un lugar donde no vive nadie? Lo habrán escuchado, ¿no? Esto es lo que nos lleva a que cada vez viva menos gente. Y esto es lo que hay que cortar. Nosotros decimos que lo que queremos hacer son miles de pequeñas obras que le cambien la vida a la gente y la arraiguen en el lugar donde nació, creció y le gustaría seguir viviendo.